Amigos, muy buenos días a todos. A continuación, pues los temblores que hemos tenido en horas de la madrugada, y a pesar que han sido dos, lo interesante es que ayer no tuvimos ningún temblor de magnitud 4 o más. Todos se mantuvieron por debajo de 4. Sin embargo, esta mañana tuvimos uno de 4.1 que creo que acaban de subirle a 4.2 con una intensidad de 5 en el área de Ponce, profundidad de 2 millas. Y esto pues mantiene esa actividad, se mantiene esta actividad sísmica. Continúa en todo el área del suroeste de Puerto Rico. Recuerden que es una zona de fallamiento muy compleja, y por lo tanto no podemos bajar la guardia en ningún momento. Y tenemos que estar bien preparados siempre porque no sabemos cuándo va a ser el final de esta zona sísmica. Así que vean ustedes en el radar a esta hora, pues tenemos algunos aguaceros que incluso están llegando en el área suroeste. Se preguntarán por qué. Primero porque tenemos vientos que vienen del sur y del sureste, y estos pues están trayendo algunas masas de aire nubosa sobre el área del sur de Puerto Rico. No son aguaceros fuertes, pero ahora mismo en Ponce está lloviendo de ligero a moderado. Entre Culebra y Vieques pues también llegan algunos de estos aguaceros, igualmente hacia el norte del área del Yunque. En el área de Guayama también han sido comunes los aguaceros, pero precisamente es ahora mismo en el área de Ponce donde hay lluvia y otros que están entrando cercano a la región de Guayanilla, de Guánica, de Yauco. Así que todas estas costas del área suroeste de Puerto Rico, incluyendo el área de Lajas y Cabo Rojo, pues también van a tener alguna precipitación de nuevo en forma ligera y de paso bastante rápido. Los índices de calor a esta hora, bueno, está en Jaiú ya en 64, muy agradable. En el sur no está muy frío porque tenemos humedad. Así que en el área de Ponce 74 grados, en Calle y 65 y en Ceiba la temperatura actual está en 71. En el satélite tropical se ve todavía ya el sistema frontal que está comenzando a descender al sureste más cercano ya a la española y esperamos que la actividad de lluvias incremente en las próximas 24 horas, sobre todo en el área del Canal de la Mona y eventualmente pues entrando a Puerto Rico. Hay muchas nubes ahora mismo en el área del Caribe y está relacionada una corriente de aire muy fuerte que hay en las altas capas de la atmósfera. Eso no se va a reflejar en superficie, pero muestra la inestabilidad de nubosidad que estarán ocurriendo en nuestra región. Fíjense como ya para esta noche la humedad comienza a aumentar y para mañana en la tarde ya la parte delantera del sistema frontal estará precisamente desde el área de Mayagüez hasta la zona de Aguadilla, continuando sobre las aguas del Atlántico, incluso para la región de las Islas Vírgenes también va a llegar la lluvia el viernes en la tarde, persiste con una corriente de viento del norte, noreste y eso pues va a mantener la entrada de precipitación porque el frente prácticamente se estaciona desde el área de Puerto Rico y el este de la República Dominicana y continúa hacia el Atlántico. Así que todavía el sábado mantendremos un pronóstico de nubes y de lluvias e incluso el domingo, cuales quieran que sean sus actividades, pues deben tener presente que el viento va a cambiar del sureste, pero de la misma forma pues vamos a tener la entrada de nubes y de lluvias ya para entre lunes y martes de la semana que viene. También aclara el tiempo, pero ¿saben qué? Viene otro sistema frontal entre martes y miércoles de la semana que viene. Así que vamos a estar muy pendientes a estos cambios, observen cómo aumenta la probabilidad de lluvia para el martes y de nuevo desde jueves hasta domingo pues vamos a continuar con actividad de lluvia, así que aprovechen el día de hoy que es nuestro mejor día para resolver todas aquellas cosas donde necesitemos de buen sol. ¡Gracias!